Ahora bien Bueno, bueno, vamos ahí, duro Pasando todo rápido Ahora vamos a seguir, vamos, vamos ahí En la mayoría de más de 105 kilos El récord vigente de la Unión es 217.500 De los primeros ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Despierta, despierta, amigo! ¡Aquí gana! ¡Venga! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Pase todo! ¡Es por arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Zurio! ¡Taco retico! ¡Fuego! ¡Fuerte aplauso para Fernando Estadas! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos a preparar la barra ¡Voscientos, cinco kilos! ¡Fraparé! ¡Pero en el tiempo!